muy buenas esto es cocinando paso a paso, hoy vamos a preparar torrijas y este es un dulce típico de las celebraciones aqui en españa de cuaresma y semana santa y se prepara una hora de pan que tiene que tener varios dias, dos o tres dias para que este un poco mas durita y si no podemos encontrar en las panaderias pan especial para hacer torrijas que en estas epocas de celebracion lo suelen vender, cortaremos rebanadas de pan de un centimetro y medio aproximadamente, batiremos bien los dos huevos que pueden ser dos o tres, segun la cantidad que necesitemos, pondremos la leche a calentar con una barrita de canela, agregamos el azucar, mezclamos y vamos a llevar a ebullicion, aqui como pueden ver he agregado un poco de canela en polvo para darle mas sabor a la leche, cuando la leche empiece a hervir apagamos el fuego y la dejaremos enfriar en un plato, ya que aqui luego mojaremos las rebanadas de pan, y en otro plato mezclaremos el azucar con la canela en polvo, mezclamos bien, que se integre bien la canela con el azucar, en esta receta estamos usando leche, pero las torrijas tambien se pueden humedecer en una mezcla de vino, endulzado con miel y algunas especias, una vez que tenemos todos los ingredientes listos, pasamos el pan por la leche con la canela, luego por el huevo, y esto lo vamos a hacer con 4 o 5 rebanadas de pan y las vamos a freir, importante hacerlo de a 4 o 5 rebanadas, pasadas por la leche, luego el huevo y a freir, porque si dejamos mucho tiempo el pan humedecido se va a ablandar y luego ya no podemos freirlo, es decir se nos va a deshacer, el aceite tiene que estar caliente, aceite de oliva estamos usando y una vez que esten de un lado les daremos la vuelta, tienen que quedar bien doraditas como podemos ver, y cuando tengamos la primera tanda ya las iremos sacando y las vamos a rebozar en la mezcla que habiamos preparado de azucar y canela, importante rebozarlas cuando todavia esten calientes, de esta forma se va a pegar mejor el azucar y la canela, tambien se pueden rebozar solamente con azucar, con miel o con almibar, aquí vamos a rebozarlas, y luego las pondremos en un recipiente, una fuente en este caso, para ponerlas todas juntas y taparlas, las dejaremos tapadas unos 15 minutos o 20 minutos para que suelten un poco el juguito que tienen dentro y de esta manera van a estar mas ricas, tambien podemos al final ponerles un poco de almibar por arriba o un poco de leche con canela para que queden mas jugosas, y ya tenemos listas las torrijas, vamos a probar, muy ricas, espero que les haya gustado, un saludo, y hasta el proximo video.